Hablar de servicio al cliente en cualquier negocio es adentrarse a un tema muy complejo, aún más en un restaurante. Que si se puede cambiar la actitud de servicio en los empleados. Que si la motivación es lo más importante. Que si las propinas, que si el ambiente de trabajo, en fin. De lo que sí estamos seguros, es que a todo mundo nos encanta sentir que nos tratan como reyes, sobre todo cuando se trata de pasar un rato agradable con tus amigos o familia en un restaurante. Bienvenidos a Restaurantes Exitosos. El video de hoy es una gran oportunidad para que descubras los consejos que tenemos para ti, para convertir tu restaurante en un negocio exitoso. Y si estás pensando en invertir o abrir uno nuevo, aprendas los puntos clave para ponerlo en marcha. Si eres nuevo por aquí, no te olvides suscribirte y seguirnos en Instagram como Restaurantes Exitosos. Así que vamos al grano y hablemos de los 11 puntos claves para mantener a tus clientes felices. Prestar un excelente servicio a tus clientes puede marcar la diferencia para que regresen y que tu restaurante sea exitoso. Es en los meseros donde recae la responsabilidad de servicio al cliente por ser los que tienen contacto directo con ellos durante todo el servicio. Un mesero bien entrenado sabe cómo manejarse en situaciones de pedidos incorrectos, ofreciendo a los clientes insatisfechos una sonrisa y una actitud servicial. Mediante la capacitación de los meseros para proporcionar un servicio atento y positivo, puedes aumentar las ganancias y crear un ambiente agradable. Estos son los 11 puntos clave que debes checar para evitar fallas en el servicio al cliente en tu restaurante. Número 1. La calidad. Cuando se trata de servicio, el objetivo principal de un restaurante es brindar un servicio de alta calidad en un estilo que está relacionado con el tipo de negocio y con la clientela. Dependiendo del restaurante, la definición de la calidad puede ser diferente. Para un restaurante de gama alta, el personal podría tratar de hacer que los comensales se sientan como clientes VIP, tratándolos formalmente, mientras que en un restaurante de estilo familiar, los meseros pueden bromear para que los clientes se sientan como en casa. Para ofrecer un servicio de calidad, el personal deberá estar capacitado en el concepto y servicios del restaurante, desde la atmósfera hasta las diferencias de precios y contenido del menú. Número 2. La precisión. Después de que un cliente realiza un pedido, se espera que llegue lo solicitado, de modo que cualquier error será un mal reflejo del restaurante. Los meseros deben ser muy perceptivos y acercarse a cada mesa con las herramientas que necesitan para recoger las órdenes precisas de los clientes. Lápiz, libreta, dispositivos digitales de pedidos o una gran memoria. La precisión es especialmente importante para los comensales que tienen alergias o intolerancias alimentarias, ya que los errores podrían causar un problema de salud grave. Número 3. La velocidad y el manejo del tiempo. El manejo del tiempo es una parte crucial del servicio de un restaurante, de modo que los meseros deben ser capaces de vigilar a los comensales y el tiempo de la llegada de los platillos para que los clientes no tengan que esperar mucho tiempo ni sentir apurados entre cada tiempo. Para obtener el tiempo correcto, instruye a tus meseros para que mantengan vigiladas sus mesas para tener una idea de cuándo los clientes están listos para el próximo platillo. Tus meseros deben ser capaces de anticipar cuando un cliente va a necesitar algo y aparecer en el momento adecuado. Número 4. La actitud. La actitud de un empleado tiene un fuerte impacto en la experiencia del cliente en un restaurante. Si tu personal se acerca a cada situación con una actitud positiva y servicial, será capaz de crear una atmósfera agradable incluso cuando se produzcan problemas. Los empleados del comedor son a menudo los únicos miembros del personal del restaurante con los que un cliente interactúa en una visita. Ellos hacen que los clientes se sientan bienvenidos, dan recomendaciones de los platillos, hacen bromas y pueden hacer que los comensales se sientan cómodos y felices. Aunque los meseros no son responsables de la calidad de la comida, tienen que pedir disculpas por los errores y calmar a los clientes. En muchos casos, la actitud de un mesero puede ser la diferencia entre una experiencia del cliente positiva o negativa. Número 5. Upselling. Aumentar la venta. La mayoría de los restaurantes motivan y capacitan a su personal para que aumenten las ventas de productos con el fin de aumentar el tamaño de cada cuenta. Los meseros pueden hacer que el cliente gaste más en una variedad de formas, sugiriendo opciones más caras, proponiendo un menú especial o sugiriendo opciones adicionales que mejorarán la experiencia del cliente en el comedor. La clave para hacer que el cliente gaste más es hacerlo de una manera que no moleste al comensal, de modo que los meseros deben estar sumamente capacitados para hacer que sus tácticas de venta se perciban como un servicio atento y amable. Número 6. Sé amable. Marca tu tono. Si eres amigable, la gente generalmente será amigable, tanto los clientes del restaurante como compañeros de trabajo. No te lo tomes como algo personal cuando un cliente parece antipático, puede tener un mal día y tal vez ha elegido ir a tu restaurante para mejorarlo. Habla en un tono amable de voz. Trata a las personas como si fueran parte de tu familia. El tono de tu voz, o cómo dices algo, a menudo es más importante que las propias palabras que usas. No te olvides nunca de saludar y dar las gracias. Usa un lenguaje apropiado en todo momento. Maneja a los clientes difíciles de una manera amable y hospitalaria. Número 7. La apariencia cuenta. Es importante verte lo mejor posible, limpio y ordenado, de la manera en que desearías que alguien observara si te estuvieran sirviendo a ti la comida. Número 8. Mantén una buena postura. Comunica confianza. Asegúrate de que tu uniforme esté limpio, impecable y libre de arrugas. Que estés bien arreglado. Mantén una excelente higiene personal. Evita aromas fuertes de lociones o perfumes. Número 9. Haz contacto visual. El contacto visual genera confianza. Piensa en la cantidad de contacto visual que utilizas cuando hablas con un amigo. Usa alrededor del 50% de contacto visual con cada cliente. Si utilizas menos contacto visual, el cliente se sentirá ignorado. Si es demasiado, se sentirán incómodos. Número 10. Haz que cada cliente sonría. Las sonrisas son gratis. Compártelas con los clientes de tu restaurante. Mantén una sonrisa en tu voz. Los clientes pueden escucharla. Y número 11. El lenguaje corporal. ¿Sabías que el lenguaje corporal puede representar más de la mitad del mensaje que comunicas? Deja que tu lenguaje corporal demuestre que estás atendiendo las necesidades de los clientes de tu restaurante. Asiente, sonríe y mira como si estuvieras pensando en cómo puedes ayudarlo mejor. Recuerda que la capacitación de todo el equipo del restaurante es muy importante para cumplir todas las metas. Y el área de servicio en especial es una de las que debemos poner más atención, sobre todo en la contratación de nuevo personal. Toma nota. Revisa cada uno de estos puntos en tu restaurante y con una correcta capacitación y supervisión verás reflejados los resultados. Gracias por pasar este tiempo con nosotros. Asegúrate de darle me gusta y suscríbete para no perderte un nuevo video. Gracias por ver el video.